Mago y jeans Marte y jeans Vamos 30 segundos cada uno 3 pasadas 2 pasadas 2 pasadas Vamos arriba motivando mierda Dale, dale, dale Vine acá el puro peo Y primera vez que te veo Y esto es batalla Entonces te tengo que agarrar pa'l hueveo Por suerte que me saliste feo Esto va a ser fácil Por el todo temeo Chucha, perdona, vuelvo Porque eso es lo que quiero Ganar el primer puesto Para el presupuesto Eso es lo que quiero y lo quiero por supuesto Tú que querís, yo estoy aquí, enfréntate No querís que te jueves Bueno, ándate Porque nunca le encajas Yo quiero darte vuelta pa' pegar tu pata en la raja Así que, mira de aquí Porque en serio te gano lucido Y también cuando quemo la Wii Ey, yo me quiero alumbrar De ocho cuartos Yo si quiere me expando Bueno, estoy en este lugar Tú nunca me has visto No me paso delito Pero te juro que te invito Y hoy ya te va a ganar ¿Qué? ¿Cómo? Te voy a sacar los dientes Yo soy la que pega Te voy a pegar mejor que el corega Te estáis viejo Me toco con el feo Y el garganta de lata Me quede plop pa' dentro Y decimos Oye, chucha, tu madre Sí, así soy Yo estoy en modo de combate Luego está la carta Y me defiendo Porque creo que Ahora sí me da todo el tiempo ¿O no? ¿O no? Que es lo falso Kings Ya llegó Y tú no eres nadie Yo soy un alien Yo aquí no conozco a nadie Llegué al puro Y voy a Estar Oye, esta es la rama ¿Qué pasa, sapo? Reconcho de tu madre Y agradezco Aunque soy una dama ¿Qué me estáis haciendo? Así que de verdad Pues no me vais a ir ganando Solo eres una niñita de mama Yo te estoy respetando También tu sexo Es lo que estoy haciendo Y con ello yo te converso Tengo versos perfectos Domino el universo Nunca me vais a ganar Cuando en el hip hop Tiro esto, soy perverso Te hice en última Entonces te voy a dar Aquí una violación Te lo juro Una impulsación En perpal No lo tomen Así, weón ¡Tiempo! Bien, cabrón Tengo maldita Violación Y ahora cuatro por cuatro ¿Quién terminó? ¿Velos y random? Marta Mago Termina ahí Ya, música por favor No sabía que yo partía Pero igual te gano de verdad Te muestro la calidad Te gano cuando estoy lucido Y sin la hierba Te lo repito Contigo no compito De verdad Este parece solo un niñito No me va ganando de verdad Cuando voy tirando el hip hop De verdad Creo que a los niñitos No lo imito Y ahí dice que anda alumbrando los pitos Oye, bagawan Eres un puro mito Yo soy la Obi-Wan Y te lo repito Yo soy la Obi-Wan Estoy de Obi Estoy V.A. Y no soy mito Que me habla mi bro Te juro que te enseño el hip hop Este me habla de que yo soy Obi-Wan Y tú eres R2D2 Porque solo es un robot No me está hablando ni una weá Parece la matemática Como que me daba mi profe culiá Tenis la misma del Anakin Pero sabí, parecí El mono es el maniquín ¿Cómo se llama? El C-tripio Y te lo escribo Si querís con scripto Yo vengo desde Egipto Yo estoy improvisando Creo que me encuentro volando Parece que de verdad La batalla yo te la estoy ganando Y tú me la estáis cediendo Te estoy violando ¿Lo estáis sintiendo? Te voy improvisando Te voy destruyendo Sin el Fijote Juro que a los demás Les voy enseñando Última Creo que estás delirando Creo que estás desvariando Creo que no cacháis Lo que aquí está pasando Yo soy la que aquí viene Con un objetivo claro Y yo soy la que aquí Aparentemente está ganando TEMPO Venga acá Aplausos acá Aplausos, aplausos, aplausos Ruido, 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 ruido ¡Mierda! Ya, se la damos Acá nos puedes Se la damos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Réplica! Primera réplica de la tarde Chuchito, muere Ya, vamos, mierda Dale, vaya ¡Rigo! ¡Rigo! Buena, es rico Este es para ti, Rigo ¡Sí! 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 Vamos a tener que alumbrar A la mañana Digamos sin luz ¡Buenas, Georgie! ¿Qué te dice esa noche? ¡Ah, pero si te llega muy directa! ¡Ya, vamos a la Atlántica! Si te llega muy directa, vamos a ver ¡Cuatro! 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 ¡Libres! Tres pasadas cada uno ¿Quién parte? Tres pasadas cada uno Y aparte, jeans Cierra, mago Tíramela, tíramela Motivación Motivación Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Dos, uno Tiempo ¿Querís que te destruya hablando de violación? ¿Querís que fluya? Eso a mí no me lo enseñó. Mi mamá me dijo que respete y contribuya. A ti no sé qué te habrá enseñado la tuya. Ella te da su pezón, que me enseñó la mía, me enseñó educación. Y eso es lo que tú nunca vas a tener. Por eso te juro que en la batalla te voy a violar y lo yo te voy a romper. Educación yo tengo, y aquí vengo como lo venga voy, lo tengo. Lo tengo con el ritmo entero y lo sabe todo el público que aquí presentó. Lo tenis con el ritmo entero, lo tenis tragado, atravesado y te va a salir por el agujero. Si así no entendí, por la boca, parece que no entendí. Mal educado, ordinario, roto. ¿Sabís qué? Estáis pensando con el poto. Estáis pensando con la punta del pico. Oye, te enseño la instrumental, que me estáis soltando pura mierda de la rima. Yo a ti también de esa mierda sexual te podría hablar, pero tú solamente tendréis una vagina. Tiempo, ruido, 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 huya lo que quieran. Háganse sentir mierda, háganse sentir que me guinaron los cuartos. Está claro. Ya, a los jueces se la damos en 5, 4, 3, 2, 1. Un aplauso para el mago, gracias el mago por ser feliz.